Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intrigimover, bienvenidos de vuelta a Inlight 2, muchísimas gracias por seguir acompañándome en esta aventurilla y estaba yo aquí moviéndome por el inventario, estábamos, os acordáis, en la iglesia, después de entregar el CD, fue el último que hicimos, creo, puede ser y estuve mirando el mapa y ahora os contaré cuál es mi plan para hoy, para empezar hoy, porque no es lo último que dije el otro día, creo, ni mucho menos pero estaba dando yo vueltas por la tienda, he ido a vender ropa que entre comillas me sobra, digamos, ya empiezo a ver, aparte de la rareza de los objetos de sus características, lógicamente los niveles, igual que nosotros subimos de rango por las cosas también, las armas y todo y nada, he estado vendiendo cosillas, no he comprado nada, pero bueno, ahí tenemos dinerito y estaba mirando, que creo que ya he visto mi problema mental que tenía yo, bueno, he visto, he vendido un montón de armas, como veis también claro, es algo que creo que no me gusta y creo que es por donde va el juego, que yo no sé si me lo explicaron, igual sí y yo no lo recuerdo, que os acordáis que yo pensaba que cuando encontraríamos al maestro Herrero, nos arreglaría a él las armas y es un sí, pero no, porque claro, en el inventario, bueno, no lo hace él, esto lo haces tú, en tu propio inventario, como estáis viendo, obviamente en la opción de modificar, veis abajo, que tú puedes modificar, las armas normales no, pero las que tengan huequecitos y sean especialitas y tal, sí y claro, el tema es que tú aquí no vas a reparar las armas, sino que al modificarlas veis la barra a la derecha que pone durabilidad, que está un poquito gastada del arma esta, del hacha esta, claro, si le metes una mejora entiendo que te aumenta la durabilidad un poco y te la y te la recupera lo que yo entiendo aquí no lo sé, no sé si el tema es que esto solo se puede hacer una vez o que tú puedes ir cambiando bueno, además es que aquí no puedo porque no tengo hay modificaciones para la punta para el mango, para el agarre, ¿vale? de mejoras que puedes encontrar, de chispas de fuego, de cosas, ¿no? no sé si esto es acumulable solo se hace una vez por zona o puedo pisarlas con mejoras superiores más adelante no me termina de convencer ya os lo digo pero bueno, habrá que ver cómo va pero que sí que puedo reparar, ¿vale? yo la idea, la idea va a seguir siendo la misma, entiendo que es tirar de armas básicas normalmente cuando algo se ponga chungo pillar algún arma especial que voy guardando y estas, antes de que casquen probar a ver lo de la mejora probar a ver que aparte de ganar el daño de turno y de aumentar la durabilidad claro, yo aquí entiendo que tú puedes pillar un arma guay y directamente querer meterle una mejora porque quieres que haga daño de no sé qué pero hombre entiendo que prefiero gastar primero para ver cómo funciona al menos la primera vez gastar primero la primera barra más o menos de durabilidad le meto una mejora la que sea que tengamos en este caso esta ya veremos como voy acumulando dinero y eso ya veremos si voy empezando a comprar mejoras o según las que me vaya encontrando bueno, eso ya lo veré porque al ritmo que juego yo creo que tampoco voy a necesitar, creo llevar el arma mega chetada poco a poco me iré tropezando con cosas, creo pero vale, jugaré con esto o sea, la forma de arreglar armas creo que va a ser esta y no sé de primeras no es que no me convence pero creo porque no sé muy bien cómo funciona tengo que darle caña y ya veremos entiendo también que este arma tiene el máximo posible de mejoras tres, entiendo que siempre hay una por mango una por agarre una por punta es lo máximo que puede haber y luego está la del amuleto que esto yo no sé si esto que hay aquí esto es estético en principio, creo solo Taranura se puede llenar con un amuleto los objetos cosméticos te permiten personalizar el aspecto esto creo que es cosmético solo no sé si a lo mejor hay algún amuleto que te da un extra de algo ya lo veremos pero esto que tengo aquí yo no me acuerdo no sé si esto es porque pone paquete de inhibidores esto no sé si es por eso con alguna cosa especial de la versión del juego ni idea pero vamos que de primeras no bueno y se necesita una chatarra que tengo 200 millones pero que que de primeras no lo voy a usar tampoco porque supongo que que será colgar esto colgar esto del arma un rollito Borderlands ¿os acordáis? con los llaveritos que cuelgan de las armas y eso algo así pero bueno el caso nuestro arma más potente por ahora que nos ayudó además a cargarnos aquel aquella anomalía y tal pues se queda ahí junto a esta otra que son especialitas las guardo para algún momento especial mientras tanto tiramos de estas hasta que se vayan rompiendo y nada más ahora mismo lo dicho no voy a meterle chispa a ver se necesitan piezas de creación que gasta componentes electrónicos vale por ahora lo dicho no lo voy a meter y estaba aquí al lado de claro entiendo que habrá ropa también que podrás mejorar a lo mejor no lo sé estaba aquí en el maestro porque entonces tú lo único que haces es simplemente venderme cosas claro esto que sigo por ahora no sé no me llama el potenciador de aguante no me llama las flechas tampoco eso no ves y aquí tienes las mejoras distintas tienes para la punta para el mango para el agarre no sé si te puede añade peso al arma y aumenta el daño vale esto simplemente aumenta más 4 de daño y esto que hace daño de veneno de llama vale no sé por ahora lo dicho voy a ir muy normalita voy a ir en modo modo ahorro digamos más 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 que ya nos ponemos en marcha estamos en Viledor de nuevo vale yo creo que el otro día lo que dije era que iba a ir como aquí puede ser activar esta secundaria y luego tirar para el sur os acordáis que teníamos la misión principal pero como ya está todo esto en mi nivel ya me puedo mover tranquilamente quiero ir aquí o sea quiero las dos secundarias que teníamos activas os acordáis la de la historia del colegio bueno ahora las leeremos pero la de la historia del colegio y la del tío del agua os acordáis el de aquí el de alguien me pidió una botella y alguien se enfermó y no sé qué rollos quiero quitarme esas dos secundarias de en medio que las tengo activas y luego ya veré porque ni siquiera sé si voy a ser capaz de hacer eso porque interrogaciones que se me tropiece un sitio como este que me gustaría volver en fin ya veremos lo que surja lo que viene siendo un lo que surja mío de manual creo que ya está nada muchas gracias gente por pasaros no he vuelto a ver más vídeos de los que ya voy editando y subiendo pero eso entiendo que ver un juego tan rápido como este en movimientos y demás a mucha gente le sangrará los ojos pocos aguantaréis pero eso como dije el otro día si aguantáis vale porque es que el juego es bonito es bonito se ve guay la ciudad mola pues bueno pues muchas gracias vale perdón vamos a leer lo de esto Henkel un profesor de historia tenía un estudiante que quería encender una vela para conmemorar la masacre de marzo y nos dio una vela para que fuéramos nosotros allí a encenderla y tal y a eso vamos a ir de camino en principio hay interrogaciones pero no me veo desviándome aunque ya veremos nunca se se dicen que las reservas de agua están casi agotadas esta es otra lo hemos oído varias veces ya lo del tema del agua hemos visto la torre del agua y dentro que yo no se si os lo enseñe aquí dentro en la tienda del agua digamos ponía lo de los carteles de no hay no hay agua oye por cierto que yo estoy aquí es que claro no me acostumbro no me acostumbro al rollo de abro la puerta y tengo un aullador ahí delante o ese tío que es de noche y son las 3 de la mañana amanecía como a las o sea no me da tiempo a ir aquí no nada no paso que voy a ir de noche voy a jugarme la entrecomillas a ir de noche no se igual es mala idea vale voy de noche pero a ver espérate una noche se jugaba esto también como siempre vale hay que girar oye podía haber salido por otro lado por allí verdad hay otra puerta aquí creo es que me va a ver un aullador y la vamos a liar la vamos a empezar a liar guapamente es que jode colega nos tienen bien rodeados que no me apetece que me vea un aullador y venga va vamos eso por ejemplo yo si que creo que en el primer juego que como veis no paro de comparar obviamente jolín por la noche daba mal rollo y eso pero tampoco había tanto aullador o es el recuerdo que yo tengo igual todo mentira por cierto igual enciendo esto y se ve algo estoy yendo hacia allá vale tengo un encuentro de esos que les ve bastante bien a estos ni me lo planteo el encuentro ese lo digo porque para las mejoras de me mato para la mejora os acordáis que estábamos haciendo principal de la vida de la curación y tal como que necesitábamos no me acuerdo pero eran ya como mutágenos mutágenos em molín como es piezas raras eran mutágenos de enemigos raros y tal entonces no se si plantearme a ir ahí intentamos cargar a este a ver si soy capaz ah vale pues eh vale si ok si que he sido capaz este es el huidizo es verdad el que yo llamaba que era como gollum tu arma está rota me ha dicho bueno relaja todavía no se ha roto hombre mira suministros no 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 vale 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 esto es un si cuadificador zombie me mato uff vale 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 que entre yo en el mood de que estamos de noche que estoy como por mi casa voy como caminando por mi casa me alcanzas uff no 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 me vio me vio gritó vale estamos jodidos que es esa luz eso es ultravioleta wow 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 ah vale es aquí donde tengo que venir estoy en el monumento tiene razón no queda mucho de él bien fíjate bien hay mucho más de lo que se ve a simple vista vale perdón eh porque no quería fastidiar esta misión con gruñidos de coléricos pero joder pues no se quien puso esta ultravioleta en el monumento pero que dios le pague todo en la vida joder por cierto me han pegado solo una torta y mira como me han dejado me han dejado regular al principio no se como estoy de vida estoy bien de vida vale estoy a tope es que creo que la que tengo puesta de tal es la la básica verdad osea con la básica quiero decir que es la si es la que no está mejorada vale uff vale a ver tranquilidad vale aquí hay más que ver que a simple vista dice que ocurrió aquí aquí fue donde comenzaron las revueltas la gente estaba aterrada como iban a protegerse y a proteger a sus familias estaban muy alterados entonces establecieron un toque de queda y se registraron las casas para asegurarse que nadie ocultaba armas las penas para quienes incumplían la ley eran muy severas claro y hace 12 años de esto verdad estábamos en el 36 si no recuerdo mal osea de esto hace 12 años y desde hace 12 años es desde que las armas están guardadas en un sitio que oímos os acordáis y y la caída fue 3 años antes ¿no? hace 15 puede ser que era cuando nos estaban experimentando con nosotros bla 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 puede ser más o menos jolín si que se cargaron bueno lo habían dicho ¿no? como a 64 eran o algo así eeeeh vale esto es un generador que está voy a decir funcionando entiendo y los nombres aquí hay una placa con un montón de nombres son las víctimas de la masacre si 64 nombres por aquel entonces las cosas estaban poniendo muy feas en el exterior de las murallas y el ejército necesitaba más armas así que confiscaron las armas de los civiles desde entonces se prohibió la tenencia de cualquier arma o munición ay perdón porque estoy viendo en la marca que se ha puesto perdón el sitio no está mal uh dale un segundo gente teléfono vale ya estoy perdón 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 la vida que no me deja vivir eh que estábamos haciendo ah estábamos explorando explora la plaza era vale eso es un ahullador ¿no? sí oye podía probar con ese ahullador bueno nada sabemos que les podemos pillar por la espalda pero en serio tío tienes que venir aquí que te vas a quemar hombre vais a venir todos a tocarme las narices ¿verdad? aquí pegaron tiros el ejército empezó a disparar contra la gente escundió el pánico y por supuesto las cosas no hicieron más que empeorar las revueltas se hicieron cada vez más violentas fue el principio del fin que voy a moverme porque pensé que a lo mejor digo a ver si al menos eso lo han hecho guay ¿no? que si estás leyendo algo y tal te corta te corta que los enemigos te pueden hacer nada lo cual está guay vale encendamos la vela contenedor de inhibidores detectado entonces crees que Pratt se equivocó al quitarles las armas a la gente es difícil saberlo haciendo invierta pero las cosas no acabaron bien para nadie de hecho lo más irónico es que el ejército no tardó en quedarse sin munición y de pronto las armas de fuego se quedaron obsoletas al menos es la versión más aceptada acerca de lo que ocurre bueno hay gente que dice que Pratt tenía un adijo secreto de munición en algún lugar de la ciudad pero si es así se llevó el secreto a la tumba así que supongo que nunca lo sabremos y eso es lo que ocurre con la historia pocas veces sabemos nada con total seguridad no es una ciencia exacta la historia es tan frágil como el paso del tiempo hace falta que gente como yo esté pendiente para asegurarse de que no se reescribe al gusto de la lucha fanática de cada nueva generación el deber de recordar todos deberíamos practicarlo hasta la vista peregrino espero que este viaje a los recuerdos ilumine tu camino no ha estado mal la verdad la clasecita de historia que iba a decir claro yo no entiendo que el juego es eso que no quiere tampoco tener recuerdo de superviviente que entiendo que el juego tampoco quiere tener armas de fuego más o menos tan rápido como pasaba en el anterior que yo creo que más o menos casi siempre había por ahí un pequeño recuerdo que simboliza la gratitud del superviviente véndelo para sacarte tal pero claro en el primer juego me parecía más normal o lo veía normal no le daba importancia a que hubiera armas de fuego claro aquí el tema es que ha pasado tanto tiempo que tiene sentido que no que no haya cebo de carne que no haya me refiero porque claro no hay te quedas sin munición y tal y pasan claro pasan muchos años sin en principio nadie que fabrique armas ni municiones aún así entiendo que ese alijo en algún momento se encontrará y habrá armas de fuego ya veremos a partir de qué momento pero vale bueno pues nada esto estamos ha vuelto a marcar la principal pero nosotros vamos a hacer esto que esto esto tengo la duda os acordáis que tenía la duda verdad antes de que se beba el agua envenenada tengo la duda porque quiero entender que esto es lo como la principal dentro de la secundaria la que tiene la marca abajo entonces yo creo que voy a ir primero aquí a la marca las dos a ver aquí no te dice nada ¿no? objetivo actual bueno yo voy a ir primero a la otra a la del tío que no queríamos que se bebiera el agua por si acaso a ver si llegamos a tiempo de avisarle alguien estaba repartiendo agua envenenada en el bazar el principal sospechoso era un mercader llamado Julian que a su vez acusó a su proveedor Marco y lo peor de todo era que la agua envenenada ya había llegado hasta Hans el cazador en principio era la que se quejaba ¿no? porque el Hans estaba como enfermo vale vamos para allá ahora sí que hay un poco más de camino ya veremos si me desvío a buscar alguna interrogación o tal pero aquí también es verdad que el mapa parece muy muy grande que lo es pero que a la hora de echar a correr si quieres tardas poco en llegar si quieres luego ya depende de cómo te lías aparte mira ya está queda poquito de noche entonces bueno yo creo que podemos ir sin miedo ¿no? ah espera hay un inhibidor de estos igual me puedo intentamos buscarlo ahora que se acaba la noche ¿y a dónde es? ¿por aquí? y mirad dónde puede ser nueve metros vale es aquí en la calle allí abajo puede ser igual es bajo el suelo en el metro será vale perfecto tenemos nivel 2 salud vale ni miro que me ha abierto de habilidades ya lo veremos me ha metido perdón algo de ropa bueno al final lo tengo ordenado por rareza yo ya veré cómo me pego o no con las estadísticas y las características pero bueno yo normalmente ya sabéis cómo voy no me lío no me intento liar demasiado entonces cuanto más raro mejor lo pongo y luego pues yo que sé si imaginaos que tengo estas dos exactamente igual vale casi sin mirar las estadísticas si esta que es un nivel de rareza por debajo en principio que este pero en vez de ser nivel 2 fuese nivel 3 pues igual me lo planteo vale ahí ya miraría detallitos pero que de cero no me lo voy a plantear mucho todo esto lo vendo me lo quito de en medio me quedo con esta en fin ya veremos que como pare como me pare a mirar cada cosa de estas y ya el juego va a durar la de dios imaginaos a ver tenemos que encontrar al tal Hans por aquí abajo hay algo más ah que puedo entrar aquí vale vale espérate a ver que podemos sacar por aquí en claro no sé cuánta gente hay aquí debería ir tranquilo o qué vamos más o menos tranquilo mira ya pues tú saqueamos toda esta zona venga mirando si el extintor se podría coger para tirar por ahí vale han desaparecido ah no te iba a decir han desaparecido por ser de día o no estos están como muy pegados a la pared como para pillarles bueno me callo veremos como va el tiempo o sea como como va el tiempo quiero decir a qué hora termino de hacer estas secundarias y eso porque igual me planteo si me pilla todavía de día a pegarme una pateada hasta el edificio en cuarentena intentamos intentamos ir cuando sea de noche vale aquí quería hacer eso vámonos en la dirección del número 2 hola hola colegas no estoy no estoy no estoy me voy si si vas a acabar conmigo cuando acabes con los zombies primero no estoy no estoy viva viva tengo bastantes recuerdos de mis míticos momentos con en alguna Assassin's Creed ¿no? inserte aquí Assassin's Creed de turno esto pone nivel 4 entiendo que me lo pone así porque no puedo por la resistencia que tengo, ¿verdad? ¿No? Que pone que necesitas como 300 de resistencia. Yo tengo 140, o sea que ni me lo planteo, ¿no? Porque entiendo que es... que no, ¿no? Que no es posible. Quiero decir, no me puedo... No me puedo saltar... A ver, espérate. Vamos a... Sí, bueno, claro. No, 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 aquí sí que necesito porque no hay puntos para apoyarme. Vale. Número 2 es por allí, ok. Dámelo. Es que no sé en qué dirección. Esa es en esta dirección. Voy a ver si el contenedor este está a tiro. Me estoy alejando. Aquí es donde venimos por la estola, ¿cierto? Creo que sí. 12, 13... Será dentro del estelar. Déjame tranquilo. Perdón, perdón. Vale, es ese contenedor, ¿no? Entiendo que es eso, sí. Sí, vale, y aquí todavía no... Bueno, tiene que ser de noche lo ideal y el nivel 4... Vale, nada, nada. Seguimos entonces en dirección al 2. Saltar sin pillar el este... O sea, por aquí en medio no me pincha o sí me pincha. Sí, no sé. Sí, vale. Tengo ahí mi respuesta. Quieto, quieto. Quieto. No saldrás de aquí con vida, gilipollas. Paso de estos... ¿Esto de aquí es la entrada al escondite? ¿Puede ser? ¿O no? Es debajo de mí, ¿no? Escondite de corredor. Los corredores nocturnos los construyeron por toda la ciudad para ayudar en las misiones o para reagruparse. Quiero ver si hay una entrada. Pues igual es por ahí. Es que aquí dentro no vi que hubiera... Vale, me callo. Y así lo dejamos activado. Vale, vale, vale. Una... caja fuerte. Ah, que necesito... introducir código. Vale, ¿habrá una nota o algo por aquí? Oipo. Claro que esto es terreno que no controla nadie, entonces hay infectados y estos piraos. Vamos. Vale, si reparo esto... Bueno, no sé. No sé si automáticamente echa los intrusos que tengas cerca y lo vuelve ya a una zona segura. Vale. Pero guay, guay. Vale, igual es... código de seguridad, sí. 1-0-1. 1-0-1. Una nota con un código, 1-0-1. Perfecto. Oye, no está mal, la verdad. Su estufita, su camita... Un poquito de ultravioleta. Patatas aquí para dar y tomar. Vale, vale. Vale, vale. Eh... ¿Cómo cambio...? Ah, vale. Pues hala. Perfecto aquí, para la colección. Eh... vale, nos vamos. No sé qué era esto, por cierto. O sea, que se supone que era esto en su momento. porque iba a decir iglesia pero tampoco, es muy chiquitito no sé qué sería esto en su día tenemos un encuentro que me da igual vale, vámonos en esa dirección no sabía si llevaba a esta puesta o no vale, pasando de infectados y de bandidos desbloquea un punto de viaje rápido y activa la zona segura entiendo que eso mientras no haya electricidad me da igual, actividad no disponible vale, sí encuentro de hoguera que me da igual vale, al número 2, vamos un burger y tal una hamburguesita, queréis cuidado que voy número 2 ¿estará aquí debajo? Hans, amigo ¿estás aquí? a ver si llegamos a tiempo no me digas que no vamos a llegar a tiempo está pensando que no sé llevamos muy poco de juego bueno llevamos muy poco de juego entre comillas pero hay cosas del 1 por ejemplo que no estoy sintiendo con este y yo recuerdo algunos dentro de alguna secundaria o incluso dentro de momentos de lugares que te encontrabas por el camino de casitas de apartamentos o lo que fuera recuerdo algunas muy guay de momentos estos en un juego que no tiene nada que ver de repente te meten un poquito de tensión un poquito de miedo incluso en ciertas historietas chiquititas de estas que te encontrabas por ahora esto en este juego no me ha pasado no parece que vaya a tener ese tono ni mucho menos pero lo digo por si ahora abro la puerta y me ataca el Hans que me pegaría de ese rollo de historias quiero algunas de esas a ver si este es el caso no lo sé suena a niño o a chica pensaba que era un tío oh oh vale ¿dónde se fue? voy a salvarle la vida vale no podía ser fácil ¿no? no podíamos venir y encontrar al Hans no vale encuentra a Marco en su punto de caza sigue siendo el número 2 ¿cierto? ah encuentra a Marco encuentra a Marco bueno entiendo que es encuentra a Hans pero bueno vale vamos que número 2 vamos me voy a vale es que la sensación de me voy a matar la tengo todo el rato pero bueno me iré acostumbrando a que puede que no ¿no? vale habría que bajar a pillar habría que bajar a pillar eso está como muy vacío esto pero habría que que bajar que bajar a pillar el jolín me viene mutágeno a la cabeza no es mutágeno pero bueno me entendéis eso leche está el tío dando la alarma vámonos eso es lo que me extrañaba que no hubiera un rollito de dar la alarma ¿qué tenemos aquí? no es ganzúa es ganzúa no me interesa en paso no sé que tenéis ahí pero no me merece la pena quedarme a pelear con vosotros vaya hombre perdón perdón que viene a cazar para aquí zona esta un poco hecha ah vale por aquí ¿dónde estás? arriba joder que no te ya bebió tío no sé si va a tener posibilidades me están siguiendo por cierto los capullos Hans vale toma bebe esto un poco de suerte ¿qué? que mi mujer dijo eso ¿mi Ana? ella cree que el alcohol es bastante fuerte como para acabar con el veneno de tu organismo con que mi señora me quiere y todo aunque se pase el día quejándose y dicen que el amor ya no existe toma por alegrarme el día bueno y por salvarme la vida ¿necesitas ayuda para volver? no estoy bien esta botella y yo todavía tenemos un par de cosas pendientes bueno ahora tampoco te te lances aquí a beber todo lo del mundo vale ¿los capullos siguen ahí? o estar metido ahí en esa zona de la ciudad tiene que ser para verlo ¿qué tienes por aquí Hans? entiendo que aunque te lo marques y estoy muy lejos, no, 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 te marca un poco donde pueda haber algo, pero estoy muy lejos. Vale, nada, vamos al proveedor, vamos a ver a Marco. Me mato, dios, que me mato. Me mando de matar. Vale, vamos. Oye, debería, espera. Es la última, ¿verdad? Vale, voy a ponerme... Esto, voy a poner esta. Y así, vale. Vamos. Y no pensé que se iba a ir al carajo la... la esta, tú, la... la farola. Es que no sé por qué. Vale, me estamos quedando en la... que te traiga la opción esa de agarre. Pero no hace nada. No sé. Bueno, a todo esto. Yo iba a la interrogación, por cierto. Porque yo no tenía ninguna opción de agarrar ni nada, ¿no? No sé por qué me sale esa opción ahí. Vale, he entrado en una zona oscura. Eso quiere decir que me la has marcado, que es lo que quiero. No. Me van a matar, por cierto. Porque, claro, me pegan unas tortas que me dejan muy fino. Vale, vale. Vale. si esta otra interrogación si que me la pilla cuando me acerque es un refugio esto parece es que lo de las interrogaciones en verdad me gustaría poder hacerlo más un poco a la corriendo de la que voy que las vaya despejando pero la mayoría me tengo que parar pero bueno prefiero hacerlo cuando estoy cerca que si no si no se me van a ir quedando colgadas ah vale no, pensé que era como una espada o algo, clavada ojo vale esto es zona segura, a ver vamos a marcarlo y a ver si puedo bajar a pie de suelo o sea, a pie de suelo sí pie de tierra y me lo me dice que es vale esto es lo que quería pero eres uno o sea, eres un capullo que sale por patas este recién salido de watchdogs por cierto a ver si es solo un tío pues no me importa hacerlo la verdad pues tampoco que tenemos de premio señuelo, reloj de pulsera dinerito vale la tienda esta no me da igual vale perdón vale no vale ahora si vamos pues eso que me gustaría quitar las interrogaciones del mapa bueno, quitarlas marcarlas y tal pues esto es lo vuestro marcarlas y eso un poco más rápidamente pero es lo que hay como esto por ejemplo que acaba de pasar muy bien me lo marques ahí de la que paso venga, marco amigo es dentro que en principio todo esto es culpa de él ¿no? damos por hecho que todo lo del agua y tal viene por su culpa voy a pedazo de caída no, verdad no es 100% todo lo que esté así amarillito se puede tumbar vale vamos por abajo ahí la X marca el lugar es el rollo ¿tú eres marco? sí genial otro ladrón de agua justo lo que necesitaba a ver entre tanto ladrón y tanto veneno me voy a acabar arruinando vengo a hablar del veneno sí ¿de qué estás hablando? has venido a robarme ¿a que sí? estoy aquí porque un tipo llamado Julian dice que le vendiste agua envenenada yo no he envenenado nada ¿estamos? Julian dice otra cosa ¿se envenenó sola o qué? claro voy a hacerle caso al tipo que me vendió harina mezclada con yeso si no eres un ladrón ¿cómo es que andas con infectados? tengo que acabar con esas cosas de ahí abajo si no ya me puedo ir dando por muerto ¿está el agua envenenada o no? vale yo me encargo de los infectados y tú me cuentas lo que ha pasado trato hecho claro trato hecho a ver Julian parecía no muy de fiar pero no sé puede que sí puede que diga la verdad aquí el marco quiero cotillear primero ¿cómo quieres que baje? por cierto ¿me dijo por dónde bajar? ah bueno soy idiota por donde entré claro porque esto entiendo que no se podrá romper por donde entramos ¿no? que había otra manera otro piso más y hasta la cosa guapa de gente ¿no? no, 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 no yaaaas ¿como alguien a mi derecha? no es que lo de los ruidos, tío hay que ponerles cascabeles o algo menos gritar y más cascabelear ¿no? No. Quería hacer eso, perdón. No te vas a despertar, ¿verdad? Cuéntamelo, a ver. Espera. Porque, vale, Julian a lo mejor te dio harina chunga, vale. Pero, ¿a ti el agua qué? ¿Se te envenenó sin querer...? ¿O qué pasa? Eres uno de esos putos peregrinos. ¿Puto peregrino? Estamos a salvar. Tienes que ser un criminal. O estar de la puta olla para pasear tu culo cientos de kilómetros en un mundo plagado de vidas. Pues tener una buena razón. Lo de puta olla lo digo con todo el respeto. Bueno, ¿qué pasa con el agua? A mi agua no le pasa nada. Un hombre del bazar ha sido envenenado y te van a señalar a ti como la diñe. La botella. Mierda. ¿O qué? Está bien. Fue un accidente. Vale, un accidente. Es todo culpa de esos malditos ladrones. ¿Ladrones? Siempre están robándome el agua. No podía aguantarlo más. Decidí ponerles una trampa. ¿Envenenaste el agua a propósito para matar a los ladrones? Bueno, no exactamente. No era mi intención, al menos. Hace tiempo me cargué a un vírico que llegó dando tumbos hasta aquí. Pero el puto cabrón cayó en la bañera. Todo el agua se fue a la mierda. Entonces se me ocurrió la idea de darles una lección a esos bastardos. Así que rellené unas cuantas botellas con agua zombificada y las coloqué donde fueran un objetivo fácil. No tenían que haber ido a parar al bazar. Supongo que me lié y le vendí un par de botellas a Julian. Te daré toda la harina que tengo y le añadiré alguna cosilla más. Pero no se lo digas a nadie, me arruinaría la vida. Hombre, Julian habrá que decírselo, entiendo, ¿no? Habrá que explicárselo. Claro, y la harina yo no la quiero para mí, la quiero también para Julian como pago. Que eso, que no podía ser todo el agua, ¿no? Porque el único que se había infectado, bueno, enfermado y tal, era uno. Y el Hans que salvamos y eso. Le echarán las culpas a Julian y le colgarán. Claro. No te preocupes por Julian. Semejante sanguijuela siempre encuentra una forma de escabullirse. Ya, bueno, pero... Y si no, pues una sanguijuela menos en el mundo. No creo, ¿eh? ¿Tenemos un trato? No sé, ¿eh? No, no. No opino como tú, amigo. O sea, pensaba que a lo mejor me saldías por el rollo de... Voy a intentar compensar a Julian de alguna manera, pero es verdad que no me acordaba. Que a Julian es que allí en la... En el bazar le estaban metiendo presión, rollo, te vamos a colgar, ¿sí? Te vamos a juzgar, vamos. Eh, no, no. No tenemos un acuerdo, amigo. No sé por dónde vas a salir. Voy preparándome. Por si acaso. Di la verdad y cuéntale a la gente del bazar que fue todo un accidente. Bueno, dile lo que pasó. Es que estás, Mahara. Nadie volvería a comprarme agua en la vida. Haberlo pensado antes, tío. No dejaré que cuelguen a Julian por algo que no ha hecho. Que le den a Julian. Bastante tengo yo con salvar el pescuezo. Pero no se lo vas a contar. Vale, suponía que saldrías por aquí. Bueno, pues si quieres jugar así, jugamos así. A mí igual lo he dicho un poco rápido, eh. Porque el colega tiene bastante vida, por lo que veo. Pero me mola, me mola. Me mola tomar una decisión. Que el tío quiere atacarme. Me gusta. Eso que acaba de pasar... Bueno. Me pasaba mucho en el 1 también, eh. Y no me gusta nada. El rollo que me den... O sea, que cuando hacen un golpe... Que en parte tiene lógica, eh. Cuando hacen un golpe circular. Como yo esquivo hacia un lado. Que me enganche... Que me enganche cuando yo creo que ya lo he esquivado. Eso es un dolor. Lo que hay. Debería cambiar un arma potente, creéis, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esta. Si se rompe, cambia un arma más potente. Va. El combate lo pide. Uff. Me va a matar, eh. Esa que necesito rollo Dark Soul. Necesito buscar un momento en el que poder curarme. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Peregrino menos en el mundo. El peregrino menos se va a reventar. Eh, excursionista. ¡Ah! la patada, la patada está guay lo ha tumbado guapamente un poquito de combinación venga va detengo, capullo me ha molado, ¿eh? me ha gustado, sí señor me ha gustado la harina que te dio Julian, estás muertísimo ahora sí que nadie te va a comprar el agua, por listo pues nada Marco, descansa en paz amigo al principio no hay nada más que rapiñarle, ¿no? botella rota arma de oportunidad vale, sí, es como rollo, tenemos ladrillos, tenemos botellas, es last of us ok vale esto se supone que es volver al bazar a hablar con Julian entiendo, vale y de la que volvemos vamos a pillar a ver un par de interrogaciones que tenemos de camino vale ¿esto puedo abrir? sí linterna afuera por aquí vale me gustaría tener un botón para guardar el arma, que no la guarde cuando empiece a brincar y tal pero creo que no lo hay como tal, ¿no? vaya, hombre vámonos seréis capullos que no, que no, que yo ya me voy que me voy no toquéis las narices, hombre vale, esa era la interrogación queda un poco ridículo lo de conseguirlos las muestras de mutantes y tal de criaturas y tal infectadas raras y eso simplemente las pillo y recibo un golpe de un tío y ya está pero bueno prefiero hacerlo así que no pararme, pegarme con todos y para que vengan los infectados a ver uh, contenedor vale, el contenedor entiendo que es por el por la zona esta en cuarentena, ¿no? es el edificio de siempre diecisiete es en los huesos, ¿no? es como muy irregular vale, rincón sombrío visto uy, va donde he dejado la interrogación vale, rincón sombrío visto eh, más al norte como que no, ¿no? más al norte no paso vamos a ir hacia el bazar vale pues vámonos vámonos a ver a Julian y una vez visto a Julian tengo que mirar a ver qué hora es pero una vez que hablemos con Julian, quiero decir depende de la hora que sea me planteo ir a ver si a pasar la noche en el edificio en cuarentena del otro día a ver si lo podemos completar y así ya me olvido, tío te iba a decir, igual hay algo aquí que poder pillar siempre me mosqueas tú gracias hombre siempre me mosqueas este tío porque creo que es alguien a quien le puedo dar algo a que... por eso, si tiene sed pues le doy algo de beber o tal pero no bueno Julian, buenas noticias me he partido la cara por ti y eso que no tengo claro que te lo merezcas, la verdad cien por cien que no veis, aquí estaba lo del agua es... murió... él no fue como voy a probarlo por cierto a todo esto como voy a probar que Marco hizo lo que hizo si no está vivo Julian es inocente un vírico cayó en el agua del proveedor el tipo estaba borracho y le vendió a Julian agua contaminada no fue un asesinato lo jurarías ante el consejo del bazar sí dónde está el proveedor tendrá que ser juzgado Marco es que... ha muerto le he matado mi trabajo aquí ha terminado se lo creen no pasa nada te perdono ese mamón de Marco ha recibido su merecido gracias Eiden te doy la mitad de mi harina la harina mezclada con yeso ¿eh? no ¿dónde has escuchado eso? ya ah... bueno, sí una vez pero... quédate el yeso págame y estamos en paz muy bien se lo diré a Bevin vale, digamos que por exigencias de guión me creen porque yo no me fiaría mucho la verdad un arma ha caído vale por aquí a todo esto yo no sé si había opción de hablar con gente ¿puedo ayudarte? eso espero estoy buscando trabajo lo siento la cosecha ya ha terminado el grano está molido ya veo gracias de todas formas espera toma un poco de dulce para que alegres esa cara vaya gracias ah ok te iba a decir esto debe ser de cuando llegue la primera vez que no hable con todo el mundo pero oye eh gracias supongo ¿sueles regalar miel y piropos así? miel y sabiduría son mis regalos para ti es tan oscuro el mundo ¿por qué no iluminarlo con una sonrisa? podría abrirte más puertas no te diría que no pero bueno, este mundo me sorprende gracias mamá ¿no sabes quién es ese? es un peregrino no es un criminal Benny míralo a los ojos ¿ves lo que yo veo? debemos juzgar a la gente con nuestros propios corazones y ojos y no basados en rumores o insinuaciones gracias jodeme que es muy bien esta señora eh soy muy fan soy muy fan de esta señora supongo que no voy a tener la misma suerte pero queda alguien más con quien hablar por aquí porque oye lógicamente entiendo que nosotros no sé si es nuestra idea pero bueno pasar de ser un peregrino a un corredor nocturno quiero hacer algo rollo vale esta no tiene es veintisiete que tenemos diecinueve diecinueve en serio no me la cambias ves la gestión por ejemplo del menú este es un poco de aquella manera pero vale diecinueve nueve nueve diecisiete y esto vale no quiero hacer nada más vamos a ver podemos crear cuatro pues creamos cuatro puedo puedo mirar un momento mejorar vale podemos mejorar esto trofeo de infectado raro de infectado único de infectado poco común vale voy a ir mejorando ganzúas a pues no porque ostras no sabía no recordaba yo que necesitabas eh tanto para mejorarlo tú de infectado es poco común necesitas jolín vale vale nada nada no no entonces sigo ahorrando para mejorar lo que es la cura vamos vale que hacemos son las cuatro son las cuatro esta es la mítica interrogación que no la puedo pillar porque creo que es algo de abajo de de debajo de tal del mapa osea de metro tenemos esta secundaria pero creéis que lo que queda en las cuatro horitas creo que quedan de sobra para llegar aquí y esperar intentamos hacer esto venga va vamos para allá esto no está permitido hay que respetar las reglas y el respeto nadie las respeta más que yo lo juro bueno para quien trabajas y por qué andan reclutando se tendrás que preguntar a ellos yo solo hago mi trabajo y busco talento esto no me gusta un pedo y ya sabes que a cal no le gusta que venga no me desacaden esto como siempre dice mi hermano cliff para que molestar a la gente importante con cosas sin importancia necesitamos un descanso pero está bien por ahora pero si recibo alguna queja estas de coña nadie va a decir ni mo garantizado acá lo vimos no era el mandamás de de lo que es el bazar y este tío puede que esté reclutando a lo mejor para no sé pacificadores o algo así para ser practicador me pareció bastante a que sí vamos a curarnos es que oh de verdad también esto además te pone primero el 4 en vez del 1 no sé en fin son tonterías eh de yo muy tiquismiquis pero es que son las típicas tonterías que como si que voy a estar muchas horas jugando me gustaría que lo hicieran a mi modo o que al menos me dejaran colocar las cosas como yo quisiera y que funcionaran como yo quisiera no aguanto más estoy yendo más o menos vale para allá es que robar una de estas sin que se enteren no paso ni me lo planteo tío porque entiendo que robarla sin que se den cuenta es como complicado tirando a imposible abrir la cerradura lo suficientemente rápido y tal eso puedo ayudar va a perder el pie lo entiende no mueva la pierna vale igual simplemente una escena descanse un poco y deje que pensemos la ayuda llegará enseguida vale entiendo que simplemente es una escena pero mola no sé sigo pensando que los pacificadores no están mal vale vale intento... paso, vamos me voy a liar me voy a empezar a liar con cosas no, no, tira, tira tira donde quieres ir, va cuidado que voy, cuidado que voy, cuidado que voy me van a matar conseguido vámonos me cuesta una cura entera pero conseguido esto es la toro del agua, cierto? creo que sí actividad no disponible pero al menos me puedo curar no sé claro, esto de la torre del agua entiendo que va a ser importante para... bueno, para toda la ciudad, ¿no? mira así como estaba ahí agachadito, eh reptando ahí cual rata para pillarte bien los tobillos vale, este es mi edificio, ¿no? es donde quiero entrar no recuerdo... entramos... por arriba la otra vez, ¿no? pasa que había una forma... había una forma tal de subir, ¿no? o sea, había otra forma de... o no a ver bueno, hay varias formas de subir, entiendo pero desde aquí yo creo que puedo saltar arriba o no llego está anocheciendo a ver si llegamos justo y tenemos toda la noche ostras, no me di cuenta que me... quedaba sin energía, vale pues nada, vamos por aquí yo nunca lo hago bien pero la primera eh... ¿qué hora es? 6 a ver, igual que se me hizo de noche perdón, de día estando dentro vamos a ver... eh... quiero ver... 160, vale a ver, ¿esto cómo está? ¿para que me puedo asomar? si quiera, o... a ver, ¿esto cómo está? ¿para que me puedo asomar? si quiera, o... vaya, creo que he distraído al que no quería, ¿verdad? bueno, igual cuando están parados tampoco da igual que les distraiga, ¿verdad? que no ¿habíamos abierto el...? uff, 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 no te vuelvas loco... juego ¿habíamos abierto el siguiente? no no oh, oh ay, no te enganches, tío que te vas a ir ahora, colérico, no me fastidies, que te vas a ir ahora, tío me va a matar me va a matar ah, qué tontería, loco, no tenía que haber bajado bueno, pues nada, que me mate y empezamos porque... entiendo que esta opción no es posible no bueno, en un espacio más abierto igual me hasta me lo podría plantear, eh perdido en una zona oscura vale, ¿dónde me dejas? y sobre todo, ¿pasa el tiempo cuando mueres a todo esto? vale, el tiempo más o menos es tal, pero me dejas un poco lejos vale, nada, voy a intentar volver y aunque voy a llegar ya de noche voy a intentar hacerlo, tío voy a intentar avanzar lo que podamos vale, antes de ir tenemos me acabo de tropezar con un graffiti que no habíamos visto templa el talante hasta las almas sensibles pueden joderle la vida si no las vigilas ok pues ahí tenemos, nuevo graffiti para la colección de un perrito cabreado alguien tiene por ahí no precisamente unas campanitas, sino parece esto la purga, tú unas alarmas de que se va a hacer de noche llegamos yo creo que a tiempo voy a esperar a que sea de noche para entrar, ¿o qué? para que no me mate otro otro infectado, otro colérico a ver quiero entender que, bueno, es que no sé si a las 7 ya es de noche bueno, no entiendo que no o sea que voy a cometer el mismo error por lo que veo ¿cierto? a ver si puedo hacer esto así como estoy cerca de la entrada, si veo un colérico me piro, tío eso es un colérico creo, eh igual dejo de jugar y me centro en lo que tengo que hacer vale, la noche ha comenzado y tu inmunidad se irá reduciendo o sea, ahora en principio aquí no puede haber un colérico ¿verdad? dijo el colérico yéndose para el piso abajo no deberías no deberías estar aquí o sea, igual que el otro día igual que el otro día de repente gira una esquina y hay un colérico porque se ha generado automáticamente no debería haber un colérico aquí ahora, ¿verdad? o sea, va a estar ahí todo el rato me quedan tres inhibidores por encontrar está abajo, tío ¿cómo me está dando? vale pues pues el juego me está atimando yo creo aquí ¿qué hago, tío? algo y entro a ver si puedo darle un poco de tiempo para que como que se despaunee y demás a ver voy a ponerme voy a ponerme el arma tocha y a una mala si doy con un colérico lo intento me lo intento cargar no esté ¿que es? ¿que es? ¿que es? no 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 No, esto era lo que habíamos visto, ¿no? Pues yo te digo, esta puerta tiene que estar abierta, ¿no? Esta sí que la abrimos. Pues mi cara, tú, él sí que la abrimos. No sé, igual lo recuerdo yo mal, también te digo. ¿Por qué? ¿O qué? ¿O me quieres decir que la intención es hacerlo todo entero una noche? O de las más ruidos y eso, ¿no? O sea, esto quedó... ¿Esto quedó visto, ¿no? ¿O no? Sí, este es el piso que vimos. No voy a matarlos a todos, ¿eh? Me voy a ir. O sea, en principio esto quedó visto, que ahí encontramos el cristal. Perdón, que tengo la marca. Me está... oh. El que está marcando es el que hay abajo. Igual no me guardó como que abrí la puerta con el cerrojo y tal. Ah, no. Es que no me lo... Ostras. No recuerdo, tío. O sea, yo creo que guardé después de hacer esto, ¿no? Polvo de cristal. Vale. Vale, vale, vale. O sea, te guarda como que lo tienes, pero lo vuelve a generar todo poniendo cositas. O sea, cosas como de menor nivel o... Vale, 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 vale. Hombre, yo creo que lo normal... Iba a decir, era que hubiese dejado la puerta abierta, pero claro, creo que vuelvo a confundir la puerta pensando que es esta puerta. Y no es esta puerta. No sé, tío. Bueno, vamos a bajar. O sea, aquí el otro día no pude avanzar. Porque aquí era donde me salía el colérico de turno. ¿Cierto? A ver si nos da tiempo... O sea, igual tengo que dar prisa y no registrar todo. En fin. Eso va un poco contra mi fe. No sé. 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 Pero puedo, tío. Tengo que... Mierda. Te iba a decir, tengo que limpiar... Y más que hay gente por ahí viva. O sea, viva. despierta, tú supongo que si eres lo suficientemente poderoso vienes en plan Rambo y te los cargas a todos, ¿no? ah, no puedo usar cosas cuando estoy aquí maravilloso venga, hombre no te enganches en las esquinas, loco ¿qué? bueno, pues va a empezar el festival, ¿eh? vamos a ver cuánto tardan en perderme, va ah, qué pena, tío sabéis cuál es el problema, ¿no? ir contra el tiempo que me pone muy nervioso no tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? os podéis ir pirando, gracias o salgo a machacraros ¿tengo uno encima? no, ¿no? bueno, sí, ahora sí vamos, fuera baja ¡ah! un… ¡ah! No, 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 no. Eh, 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 ¿de dónde sales tú? Bueno, pues ahora sí que rapiñemos lo que podamos. Corrado desde dentro. ¿De dónde sales tú, por cierto? O sea, yo pensaba que esta planta ya estaba, la verdad. A ver, no sé que me va a dar tiempo, tío. ¿Un piso solo me dará? No tengo... Vale, ponte esto... ...cólo. 30 segundos sigo sin tener claro como va lo de la inmunidad respecto a respecto a cuando llegue la cuenta atrás a cero qué pasa qué me queda ahí tío me queda algo ahí en principio creo que no vaya sí 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 Vale, este agua también se va a romper, o más que se pueda recoger... ¿Qué? También lo de que te tengas que poner de frente, tío, para abrir cosas, me mata un poco mucho. Vale, esta puerta abierta... Bueno, esta es la que yo... Vale, vale, vale. Sí, sí, entonces el otro día lo que pasa es que yo me confundí. Pensaba que lo que habíamos abierto era una cosa cuando no era eso. ¿Qué hora es? Es dos de la mañana, va. Vale, estamos... Este es el último, la última planta, entonces. Venga, a ver si me da tiempo, antes de que sea de día, va. Joder, lo que hicieran aquí... En fin. Bueno, sabemos lo de nuestra hermana y nosotros, pero que aquí parece que tal, ¿eh? ¿He visto un aullador? He visto un aullador. ¿Por qué no? Claro. Que puede salir mal. Los aulladores no se va a girar, ¿verdad? O sea, está ahí mirando y ahí se va a quedar, ¿no? Joder, colega, lo que hay en el suelo. Vale, vale. Ojito a las barras, ¿eh? Ojito a las barras de... De aquí, mis amigos. Tranquilo, tranquilo. Mira, 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 ¿ves? Me esconde como si no estuviera, ¿vale? No te gires aullador por tu madre. Vale, venga. Todo esto, además, fijándome la inmunidad también, que no mete presión, ¿no? Que va. Vale, por ahí la gente se me levanta. Pero yo puedo irme por aquí. Vale, eso es salida, ¿no? Luz ultravioleta, salida maravillosa, ole. Vale, me da tiempo. Venga, va, 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 que nos da tiempo, que nos da tiempo. Mejoramos esto. Vale, puedo ir un momento... Quiero decir, esto no es salida permanente. Entro, regenero inmunidad, vale. En principio está hecha, vale, pero de todas maneras me queda tiempo, ¿no? Sí, nos queda tiempo para saquear esto un poquito más. Me ha vuelto a bosquearlo del agarre, tío. La derecha esa del agarrar. Entiendo que es un bug de algo que podría hacer más adelante, o no sé. Claro que no se nota que este arma no es básica, tío. Vale, aquí que habrá un cristalito, algo que podamos pillar. Aquí hay un cristalito... Vaya, hombre. Lo mismo, te tienes que poner en una posición concreta justo delante... Bueno, en fin. Salgo... Vale, difícil. ¿Por qué nunca es el primer lado que elijo? Porque para qué, ¿no? Vamos, estamos, estamos... Ahora creo que sí, ¿no? ¿Verdad? Que estamos. Me piro. Todo visto. Maravilloso. Nos largamos. Claro, y esta es la que da la calle. Supongo, claro. Hemos bajado todos los pisos, claro. Vale. Debería quedarme aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Al menos, mira, esto lo tenemos completado. Perfecto, ya me lo quito de en medio. Vale, mañana vamos de interrogación en interrogación hasta llegar a mis... Misión principal, sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que le damos un avance a la misión principal, un pasito. Porque, claro, también, por ejemplo, al DLC también lo estuve pensando. No sé muy bien qué será. O sea, iré allí, pero que no sé si será algo que te quiera atrapar durante un rato. Si será una historia más que vaya a lo largo que avanzamos. Yo iré por allí a ver qué es. O si simplemente es una arena para pegarse y ya está, ¿eh? Y luego, eso, yo creo que mañana damos un pasito en historia principal y según donde me mande, pues miramos a ver secundarias. Eso, lo que dije el otro día, a no ser que los niveles de las zonas sean muy superiores a la mía o tal, yo creo que las misiones secundarias intentaré pillar una y hacerla. O las principales, no. Las principales, a no ser que me mande muy cerca o tal, si me manda muy muy lejos, esas son las que, bueno, ya veremos. Entonces, mañana yo creo que voy a ir hasta aquí y luego ya depende. Igual me voy a secundarias, visitamos esto, quitamos interrogaciones, bueno, en fin, mil cosas, ¿no? Pero bien, bien, poco a poco vamos quitando cosillas del mapa. Nada, me voy a quedar en la ultravioleta aquí a descansar. Muchas gracias por acompañarme, gente. Sed buenos, nos vemos por los vídeos.